hola amigos latinos cómo están les habla Moisés Garrido una vez más aquí haciéndoles este pequeño vídeo para hacer una pequeña comparación de los mercados un mercado que es muy interesante que prácticamente es una de las ciudades más grandes e importantes de todo el mundo se podría decir que es New York acabo de ir a New York y siempre yo curiosamente ando comparando todo con lo relacionado al costo de vida y a los bienes y raíces porque es bueno saber para saber dónde uno está parado exacto entonces estaba yo tratando de hacer una comparación con lo relacionado a Toronto Windsor y New York y Windsor se mira como una pequeñita ciudad de comparación de lo que es New York Windsor alrededor de población es aproximadamente de 400 mil contando todos los pueblitos alrededor de el área New York por el otro lado tiene 7.7 millones de personas en un área no es tan extremadamente pequeña pero a comparación de lo que es el área de Toronto que es masiva y es pequeña el área de New York entonces estaba yo comparando con Toronto y se mira similar en lo general pero hay una gran diferencia de precios porque estamos considerando los precios bajos de Toronto que vienen siendo alrededor de 600 mil dólares para arriba y en New York ahí hay condominios y hay una que otra casa que están valoradas alrededor de 800 mil pero americanos o sea que si en Toronto vale 800 mil en New York vale 800 mil americanos que es una gran diferencia el cambio mayor que puede notar fue en los condominios muchos de los condominios los costos de ellos están bien altos había un condominio que tenían de venta no se miraba muy alto de precio está alrededor de 400 mil dólares americanos americanos pero el costo de mantenimiento del condominio era de 40 mil dólares al año americanos o sea que son miles y miles de dólares encima del pago del mortgage a comparación de Toronto en Toronto los costos de condominio varian claro pero muchos son alrededor de 400 500 dólares al mes y muchas veces más el costo adicional de los taxis pero en New York hay una gran variación de precios si pueden ponerlo de ese punto de vista porque es extremadamente masivo el costo en muchas de las propiedades y por supuesto a New York es otra ballgame como dicen habían unas propiedades que valían decenas de decenas de millones de dólares hay una propiedad que estaba marcada a la par del parque central de New York y estaba valorada en 250 millones de dólares es el condominio más alto de todo Manhattan y yo lo estaba repasando le bajaron el precio a 195 millones por si está interesado en comprarlo tiene algún amigo como Shakira o como Messi que quiera comprar algo así de masivo en New York entonces ya sabe ahí está la orden ese condominio esa penthouse en el último piso del edificio más alto del condominio más alto de todo Manhattan es bonito New York pero a la hora de la hora el precio en Windsor sigue ganándoles a todos el condominio en Windsor están valorados alrededor de 400 o 500 mil si son nuevos hay muchos condominios ahorita en el mercado que están alrededor de 300 mil entre 250 a 350 mil dólares en el área de Windsor han bajado de precio un poco porque el mercado se ha tranquilizado el por medio de precio de casas en el área de Windsor ha bajado a 571 mil 952 dólares que es 0.5% que bajó la cantidad total de ventas bajó 1.7% y la cantidad de enlistados bajó el 4% o sea que el mercado se está estabilizando no está bajando mucho está bajando un poquito ahora que el Banco de Canadá baja el interés están ya destinando lo que lo van a bajar otra vez más a ver cómo reacciona el mercado de las casas pues mucho pensábamos de que iba a subir pero lo que sucede es que hay muchas casas en el mercado ahorita y por consecuencia es normal de que el precio no esté subiendo porque hay bastante para escoger para el comprador así que ya sabe cualquier pregunta que se tenga ahí estamos a la orden espero que hayan tenido un poco de educación de este video se me cuidan hasta pronto gracias